Ojaire se me cae liar, prema cune A mi cuidao y la menta la sogrigo Ojaire se me cae liar, prema cune A mi cuidao y la menta la sogrigo Ojaire se me cae liar, prema cune Ojaire se me cae liar, prema cune A mi cuidao y la menta la sogrigo Ojaire se me cae liar, prema cune Ojaire se me cae liar, prema cune A mi cuidao y la menta la sogrigo Ojaire se me cae liar, prema cune ¡Suscríbete al canal! 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 Música Música Música